Ojalá hubiera visto más, hubiera hecho algo. Llevo cuatro años con el proyecto. Desde que empezamos con Daniel Zebrián, trabajamos en el guión. Entonces el mayor desafío ha sido aguantar el tirón durante esos cuatro años y hacer la película. Sin ríos de sangre injustamente derramada. Para mí el desafío de esta historia es el día del entierro. Pero viendo las imágenes de lo que ocurrió, uno se queda estupefacto. Tú estudias cualquier acontecimiento histórico, lo puedes reproducir perfectamente con palabras. Primero ocurrió esto, luego lo otro. Pero al hacer el relato de la mirada de una mujer, con esa ingenuidad, con esa dulzura, tienes que encontrarte con esa sorpresa de que lo más pequeño es lo más importante. Vinieron anoche y mataron a los padres. ¿Cómo? ¿Qué padres? A todos. Están los cuerpos en el jardín. Bueno, yo creo que ha habido varios desafíos. Uno de ellos, trabajar con una niña tan pequeña. Entonces ha sido un desafío ganarme la confianza de Sofía que se quisiera quedar conmigo en algunas escenas, sola, sin su papá, por ejemplo. Es muy especial cuando trabajas con un niño porque tienes que adaptarte a lo que el niño te da. Entonces eso te conecta mucho con el presente y realmente te abre mucho la escucha y estás aquí ahora con la niña y puede pasar lo que sea. Y eso me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias!